Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La comunidad homosexual en Michoacán es blanco de fuertes extorsiones por parte de policías quienes los suben a sus camionetas para golpearlos y quitarles sus pertenencias, informó Raúl Martínez, representante de asociaciones civiles en pro de la defensa de los gays. Martínez dijo es un triángulo que se forma entre los antros de ambiente en el centro histórico de Morelia. Pasan plazas de armas, está pasando en el famoso triángulo que se conforma entre antros mamá, no lo sabe, rojas y plazas de armas, cuando los chicos suben a tomar transporte para sus casas. Detalló el modus operandi de los oficiales, es el mismo desde hace cuatro años, cuando se comenzó a detectar la situación con más frecuencia, la que informaron a las autoridades estatales anteriores, quienes cuidaban a los jóvenes de cualquier peligro, pero que en esta administración se dejó de hacer ronda por la zona de antros. Te trepan a la camioneta, te estás haciendo cosas ilícitas, te besaste por un hombre aquí en la plaza, etc. Es el proyecto para otra parte, los pasean, les tratan de quitar dinero, teléfono, aparte de la comunicación. Por su parte, Pamela Cruz de Monarcas Libertad, trabajadoras sexuales, informaron en el triangulito a sus clientes, se les pide 500 para el cafecito. Llegan, nos agarra de ancho, abordan al cliente, nos retira del lugar, por el fin de quedarse con el cliente y distorsionarnos. Si el cliente no trae para el café esos 200 a 500 pesos, ustedes no sé si han tomado un café de 500 pesos, si no trae esa cantidad, retira al cliente de la zona donde lo detuvo y van a su casa, a su domicilio, o van al cafeiro a sacar dinero. Raúl Martínez recordó que el año pasado el Estado ocupó el lugar número a nivel nacional en cuanto a crímenes de odio, con más de 77 crímenes documentados en 1995 al 2008 sin solución. En Michoacán, el año pasado, ocupamos el honroso cuarto lugar en crímenes de odio, lo compartiamos con Jalisco. Durante la presentación de las Jornadas contra la Homofobia, que inicia en el 16 de mayo bajo el lema Michoacán es diversidad, se anunció la presentación del libro De Frente al Mundo Gay en el Congreso del Estado el 21 de mayo. Tenemos planeado realizar un taller de erotismo y sexualidad entre hombres, una rodada ciclista pedaleando contra la homofobia, esto aprovechando también la sinergia que se realiza con la ruta disimilízate. Para el día 16 de mayo se realizará un compartir de literatura erótica en la Facultad de Filosofía. Se han organizado una amplia variedad de eventos que inician el 16 de mayo y concluyen el 31 con el Taller de Derechos Sexuales y de Reproductivos Pro Amnistía Internacional en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.